Aviva tu risa artillero y aparta la hiel del pesar Que mientras estemos unidos podremos la vida gozar Que nuestro vivir placentero no llegue a romperse jamás Y así con afama tendremos la gloria de estar más sin par Ring, ring, sigue el festín y todo el mundo a cantar Ring, ring, hasta que al fin reine la felicidad Que Santa Bárbara mirando está y nos parece indicar Que mientras haya un obús o un cañón habrá un motivo de honor Renueva tu compartillero y apura la miel del licor Y apunta con ojos certeros hacia las estrellas o el sol Que todas las armas se unan en voz de la fraternidad Y el parche artillero reluzca por número y por calidad Ring, ring, sigue el festín y todo el mundo a cantar Ring, ring, hasta que al fin reine la felicidad Que Santa Bárbara mirando está y nos parece indicar Que mientras haya un obús o un cañón habrá un motivo de honor ¡Salud! ¡Gracias!